Sin miedo, Lado S, cayó el Apache, vino Manu y Puro Movimiento DJ, ¡Acción! Los pibes re locos te quieren... Los pibes re locos te quieren... Quiero que les muestre como la movesa Yo quiero que arranque y te pongas a mover Los pibes re locos te quieren ver Los pibes re locos te quieren ver Quieren que les muestre como la movesa Yo quiero que arranque y te pongas a mover Y esto es Puro Movimiento DJ Puro Movimiento A mover ese culito mamita Que a los pibes vos se la dejan bien durita Y a mover ese culito mamita Que los pibes mueren por darte una polladita Y a mover ese culito mamita Que a los pibes vos se la dejan bien durita Y a mover ese culito mamita Que los pibes mueren por darte una polladita Suena mi ritmo locos en ahí Suena mi ritmo Ahí suena mi ritmo, loco suena, ahí suena mi ritmo Y esto es... Puro movimiento Estoy sin miedo Para toda la Argentina y toda Latinoamérica Ahí suena mi ritmo, loco suena, ahí suena mi ritmo Ahí suena mi ritmo, loco suena, ahí suena mi ritmo Es la piba, puro movimiento gozando y moviéndolo sin parar Es la piba, puro movimiento gozando y los pibes re loco está Y los manos arriba y arriba porque esto es... Puro movimiento DJ, puro movimiento Ay, porque mueven el culito así recoleándola, ahí, así Y los pibes re loco así apoyándola, ahí, así Y los pibes re loco así apoyándola, ahí, así, así Y los pibes re loco así Román, tú sabes que la amo Y el J te es... Puro movimiento mamita, sí Y puro movimiento DJ Soy un aire que ya respira en tu despertar El agua que le da vida El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román la amo y siempre Por eso todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho tu otra amistad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Manu y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas Ay, que es mi friend Román no, yo la quiero amar Y ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala ¿Cómo dices? Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala, déjala Déjala Ay, Román, sabes que la amo Eh, su amor no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Eh, su amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Cumbia En vivo Sin miedo, papá Como tiene que ser Este clásico Puro movimiento Sentimiento Báilalo en tu casa Corre la mesa Ay Puro movimiento DJ Sin miedo al éxito, papá Dale Como dice Abel Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Ay, como en cada noche despedes Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Y esto dice Arriba Y todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Y en una estación te lloraré Igual que un niño Por el que te vas 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 Cumbia ¡Dice el jemando! Puro movimiento DJ, puro movimiento Un clásico, sin miedo Cántalo, y esto dice así, escucha Con su mirada, conversa de tristeza Y su alma, sedienta por amar La vida se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa, que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella, y ella está Que no se hace de llorar Dicen que tú eres estrella Y te quieren ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella, y ella está tan mal Que no se hace de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar en un lugar más Y con sentimiento Puro movimiento Sin miedo Me enconaba con fuerza en sus cuadernos Por si acaso, que amaban el dolor Con su cabello, queriéndole ocultar Y su llanto, que nunca terminó Y vengo de la casa de ella, y ella está Que no se hace de llorar Dicen que tú eres estrella Y te quieren ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella, y ella está tan mal Que no se hace de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito, no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente, yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Hermanito, no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente, yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Vengo de la casa de ella, y no deja de llorar Dicen que tú eres su estrella Y ella sí, te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella, y ella está Ella está, ella está, ella está Ella está allá Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Puro sentimiento No se vuelve a enamorar No se vuelve a enamorar Nunca más Buen día Subtitla No se vuelve a enamorar Este vacunado Es el que se vuelve a enamorar No se vuelve a enamorar Es el que se vuelve a enamorar No se vuelve a enamorar